Esta música que sí, estoy seguro que le va a gustar mucho porque habrá la escuchado muchísimas veces desde que somos pequeños, ¿verdad? Así que... Bacchucino 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 ¡Gracias! 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 Hacias! Voy a hacer unas pruebas. Vamos a ver si el público está aquí. ¿Quién canta aquí? ¿Quién suele cantar aquí? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie? ¿Más o menos? ¿Por qué era así? ¿Sí? ¿Quién cantaba? ¡Oh! ¿Debás? 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 Bueno, esta canción es muy conocida Es la de Luria de un compositor que se llama Leona Koe Pero todo el mundo conoce como la de Luria de Shrek Del diseño, ¿verdad? De Shrek Shrek es un dibujito animado Es un obro No es un compositor No es músico La de Luria de Luria Koe Y en la parte del coro vamos a tratar de cantar todos Todo el mundo conoce Todo el mundo conoce La de Luria de Shrek Pero todo el mundo conoce Pero todo el mundo conoce El mundo conoce ¡Aleluya! ¡Aleluya! y them passará único que ira! en el ministerio ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Sí. Todo bien. Pero no cantando. No cantando. A ver, con la orquita vamos a hacer. Vamos a hacer, con la orquita. Baja el coro. Coro. Ya, ya. Entonces vamos a hacer cantar el pulo. Mentirosos, eh. La nariz. Vamos a hacer el coro. Ok. Todos. El coro se callan. Solo la orquita y el pulo. Uno, dos, y ya. Aleluya. 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 Otra última canción Por eso estamos muy líquidos No quiero que nos vean la cara Vamos a cantar Noche de paz Por eso les deseamos Feliz Navidad Quiero agradecer En las velas Al párrafo Por que en mis tiempos Usar este tan hermoso templo Para este concierto Quiero agradecer a los personajes responsables Que hicieron mi crédito El proyecto que nos tiene tres en ese Miguel López y el rey Uno de los responsables Un aplauso para el viernes Un aplauso para el viernes ¡Un aplauso para el viernes radio! ¡Gracias! 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 Bueno, en nombre de todos los integrantes de la Camerata Rantávila, queremos hacer un agradecimiento especial al padrino y patrocinador, el señor Benito Degue, que aporta económicamente todos los meses y también aportó para que este concierto se realice hoy. El señor Benito Degue. Creo que no está presente. ¿Está? Allá, hasta allá del fondo. Un fuerte aplauso al señor Benito Degue. Que Dios te lo bendiga a Dios. Para sacar una foto después del señor Benito Degue. Y así entonces coordinamos esta presentación y también queremos agradecer la presencia de todos. La presencia del señor Benito Degue también que está acá presente. Allá del fondo para buscar el señor Benito Degue también para sacar una foto después. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!